Como les decía antes, en este disco tuvimos el honor y la alegría de tener la presencia de grandes maestros de nuestra música y la verdad que para todos fue una etapa de muchísimo aprendizaje y de muchísimo disfrute. Nos trajeron toda su experiencia y todas sus ganas de compartir con nosotros en este primer disco. Se sumó también al disco y hasta esta noche voy a pedir un fuerte aplauso para Eduardo Aspinazzi. Gracias. 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 Gracias.